Hola, ¿cómo estáis? Hemos venido hoy, las niñas y yo, otra vez al Centro Comercial Portal de la Marina porque con el frío que está haciendo últimamente estábamos heladas y hemos decidido venir para preparar nuestro haul de otoño-invierno y os lo vamos a enseñar todo, vamos a hacer distintos looks, zapatos, bufandas, gorros y ropa muy abrigadita porque venimos heladas y como siempre vamos a utilizar las ventajas del Club de los Disfrutones para aprovechar todos los descuentos que tienen las demás adheridas y además lo llevo aquí en el móvil, que mola mogollón y aquí tienes todos los descuentos, las promociones, así que ¿os venís conmigo? Lo primero que hemos buscado han sido unas bufandas y unos gorros calentitos y hemos encontrado estos súper molones, ¿a que sí chicas? ¡Baila! Un imprescindible para este invierno, un suéter de lana gordo y bien abrigadito y el tercer imprescindible para este otoño-invierno una chaqueta bien abrigadita y con capucha para los días de lluvia. Bueno, pues nosotras ya tenemos toda nuestra ropa para este otoño-invierno y como os he contado nos hemos beneficiado de un montón de descuentos y ventajas del Club de los Disfrutones al que os recomiendo que os unáis sí o sí. Y no olvidéis seguir las redes sociales del Centro Comercial y las mías para enteraros de todas las novedades. Yo me despido ya. ¡Hasta luego!